De acá a fin de año hay una cuestión que es estacional, que es... tenemos diferentes rubros en maquinaria agrícola en el cual el último trimestre solamente en algunos hay una alta actividad. O sea que para definir el de acá a fin de año tenemos que hacer un poco el balance de lo que fue el año. El año nosotros lo podemos analizar por trimestre. El primer trimestre con una situación bastante similar a 2018, con una recesión muy marcada, ya con un costo financiero muy alto. A partir del segundo trimestre comenzó una actividad mayor, se activaron prácticamente todos los sectores con diferentes grados de crecimiento, pero se activaron todos los rubros. Y el tercer trimestre que para nosotros a priori pensábamos que iba a ser el trimestre que iba a marcar el año, aparece a partir de agosto una inestabilidad cambiaria, política, que hizo que genere un poco de incertidumbre en el productor agropecuario y eso un poco no nos dejó terminar de despegar el volumen que nosotros pensábamos y de esa forma llegamos hasta hoy. No obstante, tuvimos un viento de cola muy fuerte que fue la gran producción agrícola, el volumen de grano, y pese a la disputa China-Estados Unidos, los precios de los granos son aceptables. O a priori el productor piensa que no es del todo malo. Entonces, a raíz de eso se hicieron operaciones y llegamos a un punto que es hoy, que en términos generales y analizando el contexto, no nos podemos quejar, es un año bueno. No obstante, siempre nos quedamos con la cuestión de que pensamos que podría haber sido muy superior. Nosotros tenemos de manera permanente un observatorio a través de Lideral, que es de la Fundación Mediterránea, donde manda permanentemente todos los trimestres encuestas a todas las empresas asociadas para poder ir evaluando la situación en la que estamos. Y lo que ha marcado a nivel general es que es nuestro rubro en el metalógico agropecuario, ha sido un rubro que ha tenido como un crecimiento no exponencial, pero sí como que se ha sostenido tanto el nivel de empleo como el nivel de producción. No impacta de manera negativa la coyuntura, pero tampoco nos acompaña con un viento mucho favor por el tema que todos ya conocemos de la falta de disponibilidad de créditos para la inversión productiva. Esa es otra de las áreas sobre las que trabajamos de AFAMAC. AFAMAC es una asociación que, si bien no es voluminosa en cuanto al número de asociados, sí tiene mucho peso en cuanto a la agenda con la que trabaja. Trabajamos temas realmente medulares del sector, vamos directamente a lo que el asociado reclama, que son líneas de crédito, inversión productiva, tecnología, capacitación. Mirándolo globalmente, tenemos dos situaciones. Una que es geográfica en la cual Argentina no está ubicada de una forma estratégica, hablamos del comercio mundial, no está ubicada de una forma estratégica para el comercio internacional. Es más, el recorrido de los contenedores, de los vapores, y las frecuencias son la mitad que Brasil. Para que tengamos una idea, es muy difícil encontrar más de un buque semanal por Argentina. Eso a nivel global. Si a eso le sumamos la cuestión interna, en el cual el costo del transporte que tiene la Argentina está 10 dólares por tonelada por encima de Estados Unidos, y 20 dólares, perdón, 10 dólares por encima de Brasil, y 20 dólares por encima de Estados Unidos. Entonces, el movimiento interno que tenemos nosotros acá, que nosotros le denominamos en forma global logística, es uno de los puntos que tenemos que resolver si queremos ser competitivos a nivel global. Pero la relación gremial a la que usted se refiere, tanto del gremio específico que agrupa a nuestros operarios, como del gremio de transporte, no tenemos mayores conflictos, digamos. Como todos estamos radicados, la mayoría está radicada en el interior de la provincia de Córdoba, las relaciones con los representantes gremiales suelen ser muy cercanas. No tenemos conflictos grandes entre el representante del trabajador y la gremia nuestra. Por lo general son mesas donde se conversan, donde se trabajan, donde se llevan acuerdos. No hemos tenido planteos dentro de nuestra institución de grandes conflictos con respecto a la actividad gremial desde el punto de vista del gremial del trabajador.